Aquí estamos con Blanca, jugador del Inter de Valdemoro. Bueno, he hablado con el míster, la situación en la que estáis es muy difícil, pero en uno de los campos más complicados a mí de las alías de este grupo de preferente, habéis demostrado que habéis jugado de tú a tú, habéis adueñado del partido, habéis tenido mala suerte en ese primer gol, justo ha salido la segunda parte y habéis tenido también a los diez minutos ese gol. Pese a todos los golpes que ha salido el partido, yo creo que no habéis bajado los brazos y habéis intentado llevaros algo de aquí. Sí, bueno, yo he visto el partido bastante igualado, la verdad, creo que hemos podido, han podido perder ellos como hemos perdido nosotros, creo que nosotros hemos tenido mucho más balón que ellos, hemos tenido muchas más oportunidades claras que ellos, al final, fin de tras fin de nos hacen goles a balón parado y creo que eso es lo único que tenemos que mejorar porque el equipo, bueno, creo que tiene que coger la confianza y eso lo va a dar una victoria, pero es lo que necesitamos, ganar un partido y pues eso. Una de las cosas que se ha notado hoy en el partido es eso que hablabas del balón parado, al final os hacen dos goles, en las situaciones en las que vosotros estáis dominando el partido, os hacen goles en dos jugadas de balón parado, al final eso condiciona mucho, pero lo bueno que tiene el equipo, pese a la situación, es que no ha bajado los brazos, que ha seguido jugando, yo contigo, por ejemplo, has cogido el balón, bajabas a recibirlo en el área, al final eso, sobre todo para el aficionado, es de agradecer. Sí, bueno, yo intento ayudar al equipo en salir al balón, luego dentro de, a partir de tres cuartos de campo también les intento ayudar, pero bueno, creo que es lo que te digo, tenemos que coger esa confianza que yo creo que la va a dar una victoria, pero se está haciendo bastante complicado, pero bueno, yo creo que va a llegar, este fin de hoy viene un rival directo que tenemos que ganar, sí o sí, porque si no ya nos metemos ahí abajo y bueno, pues es lo que te digo, a ver si esa victoria nos da la confianza, el equipo empieza a ganar y empezamos a subir. Sobre ese partido te quería hablar, la semana que viene un San Agustín B, que va a ser un duelo directo, el que gane, por lo menos moralmente, va a ver que esa posición de defenso va a estar más cercana para la salvación, al final el hecho de que sea un partido directo, me imagino que psicológicamente va a ser la semana fuerte para que lleguéis al domingo fuerte. Sí, bueno, nosotros en Titulcia nos tenemos que hacer fuertes, al final es nuestro campo, creo que tenemos que empezar a sacar, no de uno en uno, ya de empezar a puntuar de tres en tres, porque si queremos salvar el equipo, creo que es como tenemos que empezar a sumar y bueno, lo que te digo, creo que a ver si el equipo allí en casa se hace fuerte, empezamos a tener la confianza que creo que tenemos que empezar a tenerla, desde atrás hacia adelante y es lo que te digo, a ver si mejoramos un poco el balón parado y no se nos hacen tan largos los partidos, porque al final el equipo también tiene que saber llevar el partido, cuándo acelerar, cuándo frenar, cuándo tenerla, cuándo un poco de golpeo, pero es lo que te digo, bueno, eso lo tenemos que ir cogiendo y supongo que la victoria nos dará todo, yo creo, sinceramente yo creo que todo. Muchísima suerte para ese partido y yo decirte como aficionado, ahora no como periodista, sino como aficionado, que da gusto ver en un equipo que está en la situación vuestra cómo quieres recibir el balón, aunque tengas dos tíos detrás cuando saca vuestro portero y eso es de agradecer y sobre todo para el seguidor, da gusto verte. Muchas gracias, tío. Así que nada, muchísima suerte el domingo y muchísima suerte en lo que resta de temporada. Muchas gracias, a ver si lo sacamos y bueno, a ver si el equipo empieza a subir para arriba y empezamos a sumar y todo va mucho mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.